Oigan, panas, ¿qué creen? Ya me llegó. Nick Shift. ¡Métame lo jodas! ¿No me crees? Mira. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Cars Firestar. Y en esta ocasión, vamos a abrir un paquete que me llegó. En el título, pues ya habrán visto... ¿Qué carro es? Pero el día lunes de esta semana me llegó un paquete. Que es este. Que trae un carro muy especial. Que yo ya llevaba esperando desde hace... Tres semanas. Debería de haber llegado en dos, pero... Llegó en tres. Pero bueno, la espera valió muchísimo la pena. Bueno, del otro lado está mi dirección y datos personales. Por lo que los voy a mostrar de este lado. Del paquete. Que nada más vienen los costos del envío. Y... Pues estaba medio raro de abrir. Pero... Pues bueno, al final lo pude sacar. Vamos a sacarlo. Y aquí lo tenemos. Vamos a dejar el paquete por acá. Y pues muy bien la seguridad en que la mandó el vendedor. Ya vieron qué carro es. Me lo mandó en una de estas bolsitas. Que... Se abren con cierre. Y pues venía muy bien protegido. Ahora lo vamos a sacar. Ahora lo vamos a sacar. Que es este... Que es este... Ernie Gerson. Ya tengo el equipo completo. Y pues bueno. Con todo el dolor de mi alma lo voy a tener que abrir. Digo, algún día lo iba a hacer, ¿no? Pero... Tan pronto no lo pensé. Y... Ya lo voy a abrir. Obviamente con cuidado. Porque ya saben que yo guardo las tarjetas. Así que bueno. Antes de empezar a abrirlo. Ya tenemos reunidos a todos los Next Gens. Que llegaron el 2021 a México. El primero. Will Rush. Lo tenemos. Muy pronto es unboxing. A J.D. McPill. Que yo ya lo tenía de China. Pero quise tener esta variante. Para ver qué tal. Al fin que llegó a México, ¿no? Y entonces... Ahí te lo tenemos. McShift. Y... M.Fest Funk. Este lo conseguí en paquete americano. Porque no sabía que iba a llegar a México. Lo conseguí bastante tiempo antes de que llegara a México. Pero bueno. Ya llegó. Y pues... Y mod... Gaste mi dinero, mal. X. Bueno. Vamos a dejar los corredores de fondo. Y voy a cortar el video. Para abrir conmigo. Este... Cúter. Ya volvemos. Bueno amigos. No fue tan largo el tiempo que estuve en pausa. Y ya lo tenemos. Y ahí se oye medio... No sé. Se oye raro el blister. Y... Pues bueno. Antes de ahora sí abrirlo. Les voy a contar un poquito de la historia. Este llegó el 31 de julio de este año. A México. Junto a varios más. Como otros que quiero conseguir. Que son... El tractor de Clutch Aid. Steve Hercel. De Hot Rod. Joe Don Jackson. Ron Hoover. Antonio Velos Excelente. Raúl Carrol. Murray Clutchborn. Entre otros más. ¿No? Y bueno. Este es el que más quería. También quiero a Steve Hercel. Y... Este... Clutch Aid Tractor. Pero este... Es el que más quería. Y ya lo tenemos. Este lo conseguí una semana después. Cuando un vendedor me lo ofreció. Porque lo tenía en venta. En... 120 pesos creo. Pero se lo vendió a otra persona. Y le dije que si... Llegaba a conseguir otro que me avisara. Porque... Pues me interesaría mucho. Ya pasó la semana. Y que creen. Me mandó mensaje. Y ya. Hicimos trato. Me ayudaron a depositar. Para que posteriormente me lo mandaran. Este viene desde... Quintana Roo creo. Me lo mandaron desde allá. Por eso yo creo que se tardó las 3 semanas. Pero bueno. Ya llegó. Aquí. Y no voy a decir dónde vivo. Uno sí sabe. Pero... Pues ya no lo voy a decir. Ahora sí ya vamos a sacarlo. Oh. Ay, ay, ay. Aquí ya tenemos el mister vacío. Bueno. Oh, se siente súper liso. Ah. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos a Nick Shift. Ahí tenemos. Bueno, aquí lo tenemos normal. Como se ve en el artwork. Esperen que enfoque. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar a revisar su parte delantera. Esperando que el primer enfoque. Por favor. Listo. Bueno, aquí tenemos la parrilla. Se ve muy padre. Acá tenemos los faros. Padres. La expresión. Se ve como seria. No enojado al 100. Pero... Se ve medio serio, ¿no? Ah, siempre cae mal que me llegue la notificación y se me corte la grabación. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos estas que son como unas tipo... Eh... Como ventilas. No sé. Qué raro que no quiera enfocar. Aquí están. Y aquí tenemos esta que es como si fuera una tipo... Defensa. Aquí tenemos el capó. Que tiene como un copo de nieve. Que dice... Sper Mind. Ya no dice Sper o Mint. O Mind. ¿Ves? Aquí tenemos los ojos que son verdes. En el Artwork se ven más azules. Pero en el Daicast ya se ven verdes. Y bueno. El color azul sí me gusta. Se ve padre. Este ahorita lo que estoy notando es que no tiene los ojos separados. No es una pieza aparte. Como otros. Porque... Ya en Tailandia. Otros carros estaban saliendo. Los ojos ya no eran parte del mismo molde del carro. Ya eran parte de las ventanas. Pero ahorita lo que estoy notando es que todas... Hasta las ventanas. Ya son del mismo molde del carro. Pero eso está muy padre. La sombra pues no se ve tan mal. Sí está muy marcada. Pero hasta eso que se ve realista. Ya por la parte del toldo. Vemos el 93. Con estas como... No sé la verdad que sean estas. Pero siempre los corredores lo traen. Acá tenemos los parabrisas. Traseros. Y los laterales. Y los laterales. Por acá. El alerón creo que es del mismo tipo que... Como el de Rich Mixon. Aparece. Y este no dice nada de Sparrow Mind. Como otros corredores. Por ejemplo M Fast Funk. Que dice Rev N Go. Y el de Will Rush. Que dice Vinyl Toe. Este no... Solo es azul claro. Ahora vamos a pasar con lo de las ventanas. No se ven tan pixeleadas. Bueno ya en persona sí. Pero... Aquí en el video creo que no tanto. Pero meh. Está normal. Acá tenemos los patrocinadores. Que son Piston Cup. Con Buster. Carbon Cyber. Y Synergy. Acá tenemos el 93. Muy bonita. Y acá tenemos estas hojas de venta. Que ya habían salido en otros corredores. Igual de Sparrow Mind. Aquí lo tenemos en Ernie Gibson de Cars 1. Pero ya cambiaron su diseño. Ya no son verdes. Ahora son como negro, azul y blanco. Igual tienen como un copo de nieve por atrás. Tenemos los escapes. Muy padres. Y aquí tenemos el tanque de gasolina. Vamos a probarte atrás. Vemos las franjas. Y acá dice Sparrow Mind. Bueno Sparrow Mind. Las calaveras. Ahí se ven. Y el 93. Ahora por la parte de abajo. Pues es como cualquier otro Next Gen. Y vemos que hice Made in Thailand. Disney Pixar. Y pues está muy padre. Yo le doy un 10 de 10 a este carro. Me gustó demasiado. Es uno de los más esperados Next Gen. Que tenía desde que salió Cars 3. Y bueno. Salió 4 años después. Pero a la espera. Creo que valió la pena. Se ve súper fachero. Ahora vamos a hacerle comparación. A los tres corredores de Sparrow Mind. Sparrow Mind. Solo me falta conseguir el. Jauler. Que es este Javier Rodot. Que bueno. Es el jauler de Ernie Gerson. De Cars 3. Aquí tenemos a Ernie de Cars 1. Está muy padre. Un diseño bastante simple. Pero muy bonito. Es el de llantas de goma. Como ya lo mencioné. Y después el de Cars 3. Que es mi favorito. En cuanto al diseño. Porque. Está súper súper detallado. Gran trabajo. El que hizo China. Con este carro. Aunque bueno. Pues tiene el error. De las llantas. Porque deberían ser azules. No blancas. Pero bueno. Y. Este Nick Shift. Digo. James Wisconsin. Nada. Es cierto. Nick Shift. Está muy muy padre. Me gustó. Mi equipo favorito. Sin lugar a dudas. De Cars. De todo Cars. Este. Leckless. Y obviamente. Rostis. ¿No? Pero bueno. A continuación. Pues no se vayan a ir. Porque. Voy a poner. A estos tres carros. En la base giratoria. Uno por uno. No se vayan. Gracias de que te quedaste. Y pues. Sin nada más que decir. Yo soy Cars. Nos vemos en el siguiente video. Bye pana. También te dejo. Mis redes sociales en la descripción. Y pues nada. Si eres nuevo por el canal. Recuerda suscribirte. Me ayudarías muchísimo. Bye pana. Me ayudarías. Beatriz. ¡Chuy! My Christmas. Since. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!